El pecador está ahí abajo El pecador está ahí abajo ¡Gracias! 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 ¡Estáis demasiado juntos separados! ¡Va a ir a la punta! ¡Aguien a tu juicio! ¡Atentos! ¡Están justo allí! ¡Confirmado! ¡Estos muertos! ¡Liquidad! 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 ¡Calla y dame algo de munición! ¡Sorten encima de la mano! ¡Sin correr! ¡Voy a subir! ¡Apuntar a la cabeza! ¡Sigue dando la disparidad! ¡Apuntar a la cabeza! ¡Vuelve a pecar! ¡Tenid el cáncer! ¡Muy adiós! ¡Son putos fiambres! ¡Avanza! ¡Vuelve a pecar ese pecador! ¡Voy a cortarte el trocito! ¿Dónde está tu padre ahora, eh? Así se hace. ¡Pregunté! ¡Es tan importante! ¡Liquidad! ¡DAB! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Que el dichoso oso nos escape! ¡Me voy a matar! ¡No me darte! ¡No me darte! ¡Me paro! ¡Suscríbete! 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 ¡La leche! Dicen que encontraste a Cheeseburger. Mientras esté contigo, sé que no le pasará nada. Pero recuerda, no le des de comer hamburguesas porque tiene diabetes. Avísame si encuentras algo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!